El amor No le veré mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el techo mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Que yo no quiero perderte, porque tú has sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos, que en tu mirada soy fuerte Que yo no quiero perderte, porque tú has sido mi suerte Vas a estar en mis ojos, que en tu mirada soy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar Yo le veré mis ojos, que nunca voy a dejarte Con la mano en el techo es mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tantos tiempos estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Sí, y con mucho sentimiento Escucha mi canción Oye, mira que rico Viene, 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 viene Me acordé un mañerato Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo